La primera me costó un poquito más, esta es que ha sido un canteo, vaya. ¡Huye! ¡Huye, anda! Yo le cuente la milonga a Ardelperche. No te lo va a creer, Sambor. Me encargué de él. Te va a ver, te va a ver. ¿En serio? O sea, ¿en serio? Si tuviera una webcam, estaría mirando ahora fijamente a la webcam, en plan, ¿pero en serio? O sea, que tengo, pero no la voy a poner. ¡Igh! Sambor. Que gana le tengo a la cubeta esa ahí. Vale. Espero el día siguiente. Espero el próximo verano. ¿Tengo alguna misión tal y cual? No, no. Están todas a tomar por culo más lejos. Chaval. Echamos cojones. Vamos para allá. Mierda. No, hombre. No, a ver, es subnormal. Para lo que yo te diga. Sí, ahora encima se va. La puta mierda. Joder, tío. Sí, hombre. Encima me mata. Tío, de verdad, ¿eh? Pacocho. Puerco. Cacho de carne, ¿no? 12, bueno. En su puta vida, tío. Hostia, es la mierda. Hostia, es la mierda. Con lo bien que iba con la vida, tío. ¿Algo más? Una chita o algo, tío. Sí. Bien. Bueno. De piedra. Podría salir algo un poquito más decente. Me cago en vuestra vida. En fin. Vamos a hacernos una de estas. Vamos a comer. Vale. Me ha dejado temblando el puto lobo de mierda. Y esto de que no se te recuerde. Y yo, ponte ahí bien. Porra también. Aunque la tenía que haber vendido, tío. Estoy gilipollas. Y ya está. También te digo que el lobo estaba en todo el puto mitad del camino. Que es que no... Ahí no había tutía de... No, es que ha ido por el bosque, normal. No, no. En todo mitad del camino. Que yo también me he acercado cuando no debía. Bueno. Bueno. No nos interpongamos. No me he acercado. en esta aldea no habrá nada vale vamos a pasar por esta que creo que no había nada también ya que vamos de camino o sea, había pero una misión de esta de semillas o no sé qué polla o algo de dinero y paso y aquí no podré robar casi nada se me hace de noche de todas maneras tía, por favor monedilla me voy a llevar a porra no eso me va a pillar si entro ahí esto me va a pillar si entro ahí esto me va a pillar si entro ahí ¿cómo puedo coquetear con alguna? ¿cómo puedo ayudarte? Gracias. Nos vemos pronto. Es agradable, era agradable vernos. Hola. Esta es la mierda. Eso digo, me iba a poner más poético. A ver si por lo que sea, pero no. Una palita de qué? De madera. Sigamos. No voy a llegar durante el día, tío. Más elopeo. No sé si me va a dar tiempo a poder aceptarla. Y esta misión ya la vimos y no compensaba. Esta es la de la ciudad del Unicost. Así que si puedo ir para acá de una. Joder, pero es que está a tomar por culo. Anda ya. Iremos al siguiente día. A ver si nos da tiempo. Es que es una locura, tío. Y me tocaría mucho los cojones llegar. Y que sea ya de noche y no me atienda el de la misión. Porque está dormido. Si yo tuviera la certeza de que no pasa eso, voy de una. La putada es que ya me quedan pocos días de temporada. Dos días más. Y me temo que cada temporada renueva las misiones. Creo. Vaya. Así que igual debiera. O pasar de ellas porque no voy a tener suficiente. Suficiente tiempo para hacerla. Sigo pensando que diez días por temporada estaría mejor. Me arrepiento de haber puesto siete. Que lo sepa. Ritirritarriti. Tiene que haber puesto diez. Tiene que haber puesto diez. Pero bueno, ya está. Nos acoplaremos. Al plan. A ver que tampoco es necesario ni obligatorio hacer todas las misiones. Pero sí que es verdad que. No sé si se irán. Renovando en las mismas. Eh. A medida que avance el tiempo. Si siempre serán las mismas que. Mientras que no las cumpla. No lo sé. Voy a. Me he. Me he. Me he. Me he. Me he. A ver. Me he. Inspirimos al día siguiente. Llevamos carne. ahora le pondré a secar, la pondré a secar. Gracias por los 100 mensajes, espectadores. Alibai le está petando la machine y yo... ¿Cómo debe ser eso, tío? Qué sensación. Tiene que ser raro. No sé si el juego es chilling, tampoco, no sé, joder. Siempre hay algo que hace. Demasiadas cosas, diría. Demasiadas cosas, diría. Eso sí. Ahí no te quito yo razón. Creo que no todavía. Sé cuál dice. Pero no. Vamos a secar la carne. Ahí mira, también teníamos la del pescado, ¿cierto? Que hemos encontrado. A ver si nos dan experiencia también de tecnología de esto de cocina, coño. Que nos haría falta. Yo hace también, aunque tardemos un rato, pero... Ya que estamos aquí al anochecer. Y cuando caiga la noche... Es que me conviene tener la carne seca. Aguanta más que la cruda, lógicamente. Y aunque no da mucho de comida, precisamente por lo mismo, es conveniente tener bastante encima por lo que pueda pasar. Tenemos todavía, en todas maneras, ahí comida guardada de algo, así que creo que no es demasiado perecedero. No sé si era pan o algo así. Bien guardado. Bueno, mucha experiencia no me van a dar parece. Su puta madre. Saca o... Voy a dejarla aquí la arpón. Tía, no, espera, tía. Tengo que ir para allá en todo. Me he dejado los palos ya que estoy... Pues he dejado todo. Estoy mongolo, tío. Qué coraje me ha dado el lobo con lo bien que iba con la salud, coño. Vamos a ver. Arpón de pesca. Un hacha. Otro hacha. Palo. La cubeta la voy a dejar en el sitio apropiado. El vino de pera. Carne me la llevo la piel. Esto lo dejaré en la casa. Pluma. Y ya está. Aquí dejo la cubeta. Y en la casa, en la cesta de mimbre. Y nos vamos a dormirla. De hecho voy a dormirla primero por si... Por lo que sea. Me la detecta como normal. Va a ser que no. Va a ser que no. Y el cuchillo este lo voy a dejar... No, este lo voy a usar yo. Así que nada. No tengo otro, ¿no? No. De momento no tengo otro. Vale. En habilidad en nada. Tecnología me sigue subiendo, pero claro. ¿Puedo construir algo más ya? No. Pues nada. Otros mil kilometritos. Voy a hacer algo. Voy a dejar también la pala. Casi me puedo liberar lo máximo posible de... De peso. Voy a dejar seis de carne de esta. La pala. La porra. A ver si la vendo de una puta vez. El martillo y ya está. Y a ver si me acuerdo que ya lo he dicho veinte veces. Lo de la mierda de... Del martillo. De la porra. De Nika hay una misión. Creo que la de aquí y la de aquí eran absurdas. Es que no me acuerdo, tío. Tendría que ir acordándome esas mierdas. Coño. Pero bueno. De una pa' otra. Vamos a pura maime como el queso. Que es lo que me va a... A pudriante. Vamos a ver. y vamos a hacer que el invierno no pasa canutas como pero esta vez tengo dinero para comprarme de una algo de equipamiento para que ahora también me van a joder con las sucesivas misiones en el sentido que voy a tener que hacer gasto para las semillas para movidas que es claro dos barrilillos para cuando empecemos con las de estas no está mal esto para harina o lo que sea bueno, no es mucho pero ¿hay algo más? en el agua o algo no no esto pobre vi con la lancita que no me sigue un pelo ciervo y lince, bueno por allí creo que también había voy a ir guardando aquí es una zona de bandido igual me lo estoy inventando yo pudiera ser imagino que a medida que avance también el tiempo pues habrá más bandidos pero pasarán cosas que que hagan que sea más en número y más difíciles no 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 Sambor, te podría haber puesto la aldeita un poquito más cerca, yo puta, que no vea. ¿Qué dice el tuerto? ¿Qué te pasa yo? ¿Ahora para dónde? No voy a ir. Ahora para acá, ¿no? Para Tutki. Madre mía. Madre mía. 1200 metrillo de nada. Y no, tu puta madre. No te robaré eso. Bueno, vamos para allá. Menos mal que por lo menos la lluvia ameniza el camino. No voy a ir, vaya vía. No, esto cuando tengamos un caballo o algo va a ser la polla. Pero mientras tanto, pues bueno, es lo que hay. No se pierden. No. 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 Vale Otra porra ¿Algo más? No Antorcha Bueno Menos nada Uf, avalé No, hombre, no Parece que se ha quedado allí Te imagino entre aquí Me persigue un jabalí Me persigue un jabalí Cerra la puerta, por favor Cerra la puerta Seguimos Por aquí lo más que podría Echar un vistazo Por si puedo robar cualquier cosilla Pero no me gustaría perder mucho el tiempo Voy a hacer un espoleo rápido Es que no me acuerdo si aquí ya Mira Ni tan mal Granito, granito Quita niño Quita niño No ves niño No ves niño Más tosto Mira Te han puesto la puerta Mongolo ¿Qué te pasa? Mira Nada más que por la tostería Por el niño Por su puta mierda Te voy a quitar todo Pongolo Y aquí no hay nadie ¿No? Mira que bien Y una cubetilla No ha estado tan mal Haber parado con la tontería Venga Hasta luego Venga Seguimos Bueno Bueno Tranquilo Saguillo Uh Casi Tengo Qué bonito está esto, el sonidito. Mira, justo el nacimiento. Nacimiento del río, primo. Aquí tampoco es, ¿no? No. Uh. Vamos a arrechar un poquito. No me arriesgo de cogerlo de fuera. Aquí ya lo he mirado dos veces. Pongolo. Ahora salió la mujer esta. Paso de comida. Nada. Vamos a volver a entrar aquí. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Ni nada. Tablones no me voy a llevar. No me fío, tío. Espero que me salgan bandidos o los huevos. Nada más que eso, tío. Lana. Madre mía. ¿Cómo está el percal? ¿Cómo está el percal? ¿Cómo está el percal? Bueno. Bueno. Buena, 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 buena. Venga, 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 venga. Buena, buena esa. Buena. Tenemos arco No durará poco Pero Bueno Este creo que era el de la vaca ¿Dónde estás? No me corra, hombre ¿Perdón? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, bueno Eh, bueno Vamos a poner la vaquilla Lo siento Algo menos que eso Hablamos de nuevo con ¿Con quién? Con Amanda Me ha adelantado Lo acontecimiento Lo maté No, de momento no No puedo construir Yo creo que es la de la temporada No lo sé Voy a probar de nuevo Pero creo que no No Cinco de cinco Unicost Para allá Y aquí hay una misión, ¿no? Vamos a ver que Que me pida aquí La muchacha Vale Aquí tampoco En Tutki Ni en no en qué Vamos a hacer de una La de Unicost Aunque nos peguemos Otra vez el patio de vuelta, tío Pero Me conviene Adelantarla De la historia principal No está mal Porque he sacado ahí También un dinerillo No está mal